El primer sistema innovador que aclara e ilumina la cabellera en pocos minutos durante el peinado tiene la marca Framesi. De color B Shimmer, eficaz tanto en el cabello natural como en el cabello teñido. De color B Shimmer aclara hasta dos niveles y es la solución perfecta para personalizar el corte con contrastes a medida que se crean en el momento del peinado. De color B Shimmer está listo para el uso y se aplica mediante el accesorio especial que se suministra. Verter en un recipiente unos 10 mililitros de producto, cantidad suficiente para crear algunas mechas, puesto que el producto que queda no se puede volver a utilizar. Estamos acabando el peinado y queremos iluminar los mechones alrededor del rostro de la modelo. Después de haber dividido las secciones que hay que aclarar, humedecer el primer mechón con la esponja especial. Con el peine el producto se distribuye mejor y se pasa la plancha de manera uniforme. Si deseamos aclarar ligeramente, es suficiente aplicar el producto una sola vez. En cambio, si se desea un resultado más marcado y si las condiciones del cabello lo permiten, se puede volver a aplicar el producto en el mismo mechón y volver a pasar la plancha. Calentar previamente la plancha a 170-190 grados. Y pasarla rápidamente a una velocidad uniforme a lo largo del mechón, sin detenerse, para obtener un aclarado homogéneo. Ahora se puede ver la iluminación que hemos realizado en pocos minutos. Con Decolor de Shimmer el corte es aún más personalizado, porque se puede elegir el lugar y la manera de crear contrastes observando el volumen con el cabello seco. Se pueden resaltar los detalles de la línea o aligerar cromáticamente algunas zonas. Decolor de Shimmer es ideal también en los cortes masculinos porque aporta un efecto muy natural. Verter poca cantidad de producto en el recipiente y aplicar mediante la esponja en mechones muy delgados para simular los reflejos que se crean con el sol. Con el peine, pasar la plancha rápidamente a una velocidad uniforme y dejar actuar Decolor de Shimmer. En un cabello natural como este, se puede volver a aplicar el producto tranquilamente para obtener dos niveles de aclarado. Decolor de Shimmer contiene agentes protectores y abrillantadores. Por ello deja el cabello con cuerpo y brillo. Decolor de Shimmer es un servicio totalmente innovador, concebido para tus manos expertas y para las de todos aquellos que han creído siempre en el profesionalismo de Framesi.